Vamos a conocer ahora la información generada desde Torre de Tribunales porque la próxima semana en el juzgado B de mayor riesgo a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez se reactivará el caso por defraudación aduanera La Línea en donde se discutirá la petición de algunos abogados defensores de beneficiar a sus patrocinados con una medida sustitutiva. La Línea Según el Ministerio Público, la última audiencia celebrada en este proceso fue en octubre de 2017 cuando el juzgador aceptó la petición de la Fiscalía Especial contra la Impunidad de que los acusados se enfrenten un juicio en un tribunal de mayor riesgo. Además, está pendiente analizar qué evidencias el juez aceptará al Ministerio Público para que sean presentadas en el debate oral y público. Los abogados defensores, considerando que el inicio del juicio podría ser hasta el año 2020, solicitaron audiencia para pedir que sus patrocinados sean beneficiados con arrestos domiciliarios. Recordemos que la mayoría de procesados fueron capturados en abril de 2015. En este año se cumplirán cuatro años de estar privados de su libertad en Mariscal Zavala. El juzgador la próxima semana escuchará y resolverá si es viable otorgar arrestos domiciliarios.